Hola a todos que tal bienvenidos al área tropical hoy vamos a montar un sistema hidropónico que no va a necesitar abonos ni fertilizantes para ello vamos a combinar la acuicultura con sistemas hidropónicos en resumen la producción simultánea de plantas y peces vamos a hacer nuestro propio sistema acuapónico casero en la descripción os voy a dejar la lista con las herramientas y materiales que vamos a necesitar esta va a ser mi mesa de cultivo aquí vamos a poner nuestro sistema acuapónico y voy a tener espacio para poner alguna cosita más vamos a empezar en esta caja de plástico vamos a montar nuestro acuario mirad he comprado este póster para los peces vamos a ponérselo en la parte de atrás con celo y en lo que se lo pongo os voy a explicar los beneficios de la coponía la coponía imita un ecosistema natural los desechos que producen los peces se transforman en alimento para las bacterias y éstas a su vez lo procesan creando un abono perfecto para nuestras plantas y éstas contribuyen en el sistema generando un agua limpia apta para los peces otra ventaja que tiene la coponía frente a la hidroponía es que no es necesario hacer cambios de agua solamente añadiremos agua nueva cuando ésta se vaya evaporando tampoco es necesario que nos gastemos el dinero en abono para nuestras plantas ya que está a su disposición de los desechos de los peces que contienen todos los nutrientes necesarios para nuestras plantas y su correcto desarrollo en el tanque donde tengamos nuestros peces también podremos incorporar animales que puedan convivir con ellos ya sean caracoles cangrejos cuando compréis vuestros peces podéis preguntarle al vendedor que otros animales pueden convivir con esos peces la acumulación de peces producen amoníaco que se acumula a niveles tóxicos si se dejan el agua una buena forma de solucionar ese problema sería teniendo plantas ya que ese amoníaco se convierte en nitrógeno para las plantas y éstas devuelven el agua limpia a la pecera otra ventaja que tiene la coponía es que es ideal para principiantes ya que no tienen que controlar los riegos no hay que preocuparse de que un sustrato esté demasiado seco o demasiado mojado no la coponía tiene el sustrato húmedo en todo momento y a su vez está aireado lo que va a permitir la oxigenación de raíces no corremos el peligro de ensarcar la maceta y con ello la pudrición de las raíces en hidroponía las plantas tienen una parte de las raíces en aire por lo que pueden hacer su función de respiración este sistema también es ideal para la gente que se va de vacaciones ya que no tienen que preocuparse por los riegos de las plantas tienen agua a su disposición en todo momento una gran ventaja que nos ofrece la hidroponía es que las plantas obtienen un mayor desarrollo y por qué crece antes una planta en hidroponía que no en tierra cuando tenemos plantas en macetas las raíces de las plantas tienen que alargarse para obtener los nutrientes del suelo y encontrar agua en el caso de la hidroponía eliminamos este problema ya que las plantas tienen a su disposición en todo momento agua y nutrientes por lo que la planta se va a concentrar en el crecimiento y no en el desarrollo de raíces y un último punto que os voy a decir a favor de la hidroponía de los sistemas hidropónicos es que es más difícil el ataque de plagas hongos y parásitos si por casualidad habéis visto mi canal habréis visto que tengo muchas plantas de interior en agua y puedo decir que hasta la fecha no he tenido ningún ataque de plagas en las plantas que tengo en agua y estos son los principales beneficios de los sistemas hidropónicos vamos a seguir con nuestro sistema acuapónico antes de meter los peces hay que dejar el agua en reposo entre 10-15 días más o menos entonces voy a irlo llenando ya vamos a poner estas piedras en nuestro acuario como no son piedras especiales para la pecera mirad qué polvo vamos a lavarlas y a desinfectar las para desinfectar las vamos a ponerlas en una cacerola y vamos a calentar agua van a estar en agua hirviendo aproximadamente una hora ya han estado aquí cociendo más o menos una horita mirad qué agua más sucia han dejado bueno vamos a usar este colador y vamos a limpiar las lo máximo posible ya estoy aquí en la pila limpiando las piedras pesan un montón aunque parezca mentira mirad qué polvo voy a intentar aclararlas con bastante agua y así eliminar la mayor cantidad de polvo que pueda ya tenemos listas nuestras piedras vamos a echarlas al sistema acuapónico he estado bastante rato debajo del grifo aclarando así que espero que no se nos manche el agua ahora lo veremos creo que me he quedado un poquito justa con la cantidad de piedras tendría que haber cogido más bueno a ver si nos da para cubrir todo el suelo estoy viendo que a puñados voy a tardar mucho así que las voy a echar todas directamente ya casi están aquí se han quedado unas poquitas vale ahí están un pelín más listo qué agua más sucia nos toca cambiar el agua y esperar otra vez para poder meter los peces voy a extenderlas más que nada para ver que cubran todo el suelo si tenemos suficientes van a quedarse bien extendiditas tanto rato aclarando las piedras y mirad cómo han puesto el agua bueno cosas que pasan si vais a armar vosotros el sistema acuapónico en casa lo que podéis hacer es poner un cubo justo debajo del colador para comprobar si sale el agua limpia o sucia si os sigue saliendo con polvo aclarad más las piedras y si veis que ya están limpias que sale el agüita clara pues las lleváis ya al sistema que no os pase lo que a mí es una pena que no se me haya ocurrido antes lo malo ahora de volver a cambiar el agua no es el trabajo en sí que te da el cambiar el agua sino el volver a esperar otros 10 días para que el agua esté apta para los peces